Bienvenidos a noticias 24 7 oeste de inmediato pasamos a las informaciones 11 muertos daños a la propiedad y sufrimiento en la península suroccidental de Haití fue lo que ocasionó el huracán Matthew con vientos de 145 millas el fenómeno atmosférico se dirigió esta madrugada al sur de las Bahamas y se estima que los vientos de la tormenta comiencen a sentirse mañana temprano en Estados Unidos y para saber más información de lo que está ocurriendo con el huracán Matthew pasamos con nuestra meteoróloga Suheili López Belén desde el laboratorio de comunicaciones científicas. Así es Oserberto muchas gracias el huracán Matthew actualmente afecta el área de las Bahamas de hecho es un huracán categoría 3 disminuyó la velocidad de sus vientos máximos sostenidos ahora alcanzan las 120 millas por hora se traslada hacia el noroeste a razón de 12 millas por hora y eventualmente el jueves en horas de la noche estará acercándose al estado de la Florida de hecho los modelos meteorológicos están proyectando que el sistema aumente esa velocidad en sus vientos máximos sostenidos así que es muy probable que el huracán vuelva a ser un huracán categoría 4 vea que es un sistema muy poderoso un huracán intenso se encuentra distante de nuestra región y aún así continúa influyendo en esa dirección del viento en nuestra zona el viento fluye del este sureste y trae algo de humedad a la zona tenemos bandas externas que todavía alcanzan nuestra región esta tarde espera el desarrollo de aguaceros en la zona interior montañosa y noroeste de la isla aunque un poco limitada por esa alta nubosidad y estamos pendientes a otra onda tropical que tiene potencial de desarrollo 10% en 48 horas y 20% en 5 días esta se espera que aumente el potencial de aguaceros en nuestra región desde jueves en horas de la noche o el viernes en horas de la mañana regresamos contigo jose alberto gracias su gel y amigos en más notas relacionadas al paso del huracán matio un grupo de médicos de la fundación haití se pone de pie saldrá en los próximos días para proveer asistencia médica y llevar medicamentos a los afectados por el paso del huracán la organización está recogiendo medicinas para proveer ayuda médica y se proyecta que el número de lesionado sea considerable debido a las situaciones de salud escasez alimentaria y pérdida de propiedades para más información sobre las entregas puede comunicarse al 787-782-8850 o escribir a haití aroba at works corp punto com en otros temas puerto rico da nuevamente que hablar sobre sus hermosas playas y es que recibirá nuevos premios de bandera azul durante el encuentro internacional de operadores de bandera azul que se llevará a cabo del 15 del 12 al 15 de octubre en san juan es la primera vez que un país del caribe es seleccionado como sede del encuentro anual actualmente los espacios con bandera azul más reconocidos en la isla son playita rosada en lajas el balneario de carolina y son bay en vieques el reconocimiento es otorgado a playas marinas y embarcaciones que operan de manera sustentable y segura y hoy puerto rico puede tener un nuevo millonario todavía tiene oportunidad de jugar el loto plus alcanzó la cifra de 33.5 millones de dólares es el premio más alto de la historia el premio de la loto que puede cobrarse de dos maneras un solo cheque de 13.4 millones o se puede cobrar en anualidades por 30 años a un cheque de ochocientos noventa y tres mil dólares por año hasta aquí noticias 24 7 oeste para ver esta y otras noticias visita nuestra página de loipr punto pr y qué pasó aquí bueno está el equipo de producción acá cantando de cumpleaños 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 qué detalle lindo cumpleaños te ve bien para cuarenta y cinco ay para cuarenta y cinco claro que clase ayuda bueno pues felicidades muchas gracias recuerda que para ver esta otra noticia sigan nuestras redes sociales en facebook y twitter también qué bonito que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que te ve bien para cuarenta y cinco claro que